Tengo una mitad crónica, tengo sordera ¿Sordera a dónde? En el oído izquierdo soy hipoacusia de, creo que de nacimiento ¿Sordera total? No total, no entiendo lo que se habla A ver ¿No escucho nada? Dijo algo pero no sabe ¿Qué onda? ¿No entiende? Muy bien, eso y por eso está bien por acá No, pero por acá ¿No escuchan nada? Sí, y fuerte ¿Qué es lo que se llama? ¿Lo estoy escuchando? Estoy sana Estoy sana La sordera se fue Pero tiene que hacerse lo más fuerte Tiene que hacerse lo más fuerte ¿Tiene que hacerse lo más fuerte? ¿Usted escuchaba así? ¿Usted escuchaba así, así? No, se habla pero no entendía nada ¿Y ahora cómo está escuchando? Bien Gracias a Dios ¿Segura? Sí ¿Cuánto dinero fue que yo le pagué para esto? Nada ¿Ustedes nos conocíamos antes? Yo fui la que llamé por teléfono Las parejas del color Somos nosotros Yo oré por usted por el oído Yo oré No, simplemente Comprobé y apilar ¿Ah, sí? Tenemos un aplauso, oré Vamos Con relación a mi hipoacusia Ese murmullo que ustedes han hecho Yo oigo que están hablando Pero no entendía ninguna de las palabras Y sin embargo ahora me estoy sintiendo Como No es un dolor Sino algo que ha pasado de adentro Y yo le doy Gracias a Dios Porque estoy oyendo mejor ¿Y quién le habían dicho los médicos Usted con respecto a eso? Que de operación Que tenía que operar Él tenía razón Pero Dios te operó Amén Amén ¿Y cómo escucha el oído Es que usted era sonda En el oído izquierdo Está escuchando ahora Vengo hasta carné de impedida Por la sordera Por la sordera Y ahora está escuchando Perfectamente el oído izquierdo Sí Pero demasiado alto Estoy escuchando No sé carné de impedida Carné de impedida física por sordera En el oído izquierdo Mayor evidencia Mayor evidencia Priorizado Asociación Nacional De sordos de Cuba ANSOC Ahí está tu carné Esta mujer Ya no es sorda Usted no escuchaba Por la oído izquierdo Y ahora está escuchando ¿Sí o no? Amén Fuerza aplauso a Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias!